Saludos a la comunidad de la revista Medicina y Salud Pública, soy Grenda Rivera, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio en el que tendremos una conversación que confío sea útil de provecho para todos ustedes, siempre estamos procurando mejorar su calidad de vida. En esta ocasión vamos a estar conversando con el doctor Alexis Cruz Chacón, él es hematólogo-oncólogo, pero es además el fundador del programa de trasplante de médula ósea del Hospital Auxilio Mutuo acá en San Juan, Puerto Rico. Buenas tardes doctor, saludos, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludos y gracias por la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias a usted por su disponibilidad, que sé que está siempre bien ocupado, especialmente ya que comenzamos en el mundo entero a recuperar la normalidad y comienzan los pacientes a visitar nuevamente, a tratar de retomar sus tratamientos y su programa de visitas médicas, de manera que sé que es un momento muy ocupado para los médicos. Doctor, pero precisamente ya que mencionó el COVID, de eso vamos a hablar sobre cómo aquel paciente que necesite trasplante de médula ósea, dentro de estas circunstancias en las que todavía tenemos que hacer énfasis en la prevención del contagio del COVID-19, ¿qué medidas se están tomando para proteger a esta población? Tal vez haya personas que estén esperando su trasplante de médula ósea y tengan muchas preocupaciones sobre, ¿debe ser este el momento para proceder o no? Quiero comenzar por mencionar que las medidas de seguridad y prevención que se está recomendando sigan todos los pacientes de cáncer, hablando en general con lo del COVID, son usualmente, esto para nosotros en el programa de trasplante no ha sido algo tan distinto, implementar medidas de aislamiento social en nuestros pacientes, porque usualmente nuestros pacientes de trasplante una vez están en el periodo post-trasplante, es como, es para nosotros costumbre ya asignarle a los pacientes este tipo de precauciones, ¿por qué? Porque cuando un paciente se hace un trasplante de médula ósea, por un periodo más o menos de 3 a 6 meses, luego de su trasplante el paciente tiene un sistema inmunológico inmunosuprimido y está a un mayor riesgo de contraer cualquier infección respiratoria. Y es por eso que la mayor parte de nuestros pacientes, independientemente de la situación que tenemos con el COVID, nosotros ya estamos acostumbrados a decirle a los pacientes que tienen que estar por los primeros 3 meses después del trasplante en la casa, que no pueden salir, que no pueden aceptar visitas de mucha gente en la casa, que no pueden exponerse a cualquier persona con un catarro, que eso en cierta forma pues no es algo distinto a lo que usualmente hacemos en este tipo de pacientes. Sí hemos implementado una serie de precauciones y una serie de estrategias de prevención y protección para los pacientes durante la pandemia, que es lo que nos ha permitido seguir funcionando y seguir llevando los pacientes a trasplante de una forma segura. ¿No se interrumpieron los trasplantes durante el periodo este de lockdown o de aislamiento? No. Nosotros nunca, el programa de trasplante de nulados y el Hospital Auxilio Mutuo implementamos unas medidas serias, unas medidas estrictas de protección, unas medidas estrictas de seguridad para los pacientes, tanto en la clínica como en la unidad de trasplante. Y durante los tres meses, los últimos tres meses, marzo, abril, mayo, el programa se mantuvo trabajando de forma normal. Hicimos alrededor de 15 trasplantes autólogos, que es el tipo de trasplante donde la célula se recibe del mismo paciente, alrededor de 5 trasplantes autólogos en marzo, abril y mayo, 5 en cada mes para un total de 15. Y realizamos también dos trasplantes alogénicos, que es el tipo de trasplante más complejo y que mayor riesgo de infección tiene donde el donante, la célula viene de un donante. Realizamos ese tipo uno en abril y uno en el mes de mayo. Quiero hacer un paréntesis aquí porque usted tiene una subespecialidad, precisamente, en ese tipo de trasplante de médula ósea, tanto el autólogo como el alogénico. ¿Por qué el alogénico es más delicado? En un trasplante... Aparte de que es material que viene de otro ser humano, pero ¿qué es lo que lo hace más delicado? La razón realmente es esa. Al tú darle al paciente unas células madres de la médula ósea que vienen de otra persona, no vienen del mismo paciente, pues tienes que someter a ese paciente a una terapia de inmunosupresión. Tenemos que, en cierta forma, poner al paciente en medicamentos que lo que hacen es que suprimen el sistema inmunológico. Y estos medicamentos tienen dos razones. Una es evitar que el paciente rechace la médula ósea del donante. Y la otra razón es, una vez el paciente asimila la médula ósea del donante, desarrolla el sistema inmunológico a partir de ese donante. Y es un sistema inmunológico completamente distinto al que el paciente tenía antes del trasplante. Y por eso es que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos porque si ese sistema inmunológico se desarrolla muy rápido en el paciente puede atacar las células normales del paciente y puede crear una respuesta inmunológica severa en contra de los lígidos normales como la piel, el tracto gastrointestinal, el hígado. Eso es lo que se conoce como enfermedad de injerto contra huésped. Y es la razón principal por la que nosotros ponemos a este paciente de trasplante de nodulado ocialogénico en inmunosupresión y lo mantenemos en inmunosupresión por un periodo mínimo de seis meses, pero puede ser un año. Todo va a depender de cómo el paciente, cómo ese sistema inmunológico del donante se vaya acostumbrando al paciente que está recibiendo el trasplante. Porque el sistema, nuestro sistema inmunológico es como el ejército del cuerpo. Exacto. Es el que defiende. Entonces cuando se habla de inmunosupresores como que contener este ejército, que no reaccione de ninguna manera a cualquier elemento externo. Exacto. Es entonces este paciente de este tipo de trasplante el que queda más vulnerable en el periodo de preparación para el trasplante a cualquier enfermedad, ya sea el virus COVID-19 o cualquier otra. Exacto, cualquier tipo de virus. Y es más después del trasplante. Porque no se empieza en inmunosupresión hasta que recibe el trasplante. Y es para evitar, como tú mencionas, para evitar que las defensas, para evitar que ese ejército que viene del donante y está acostumbrado al donante, reconozca las células del mismo paciente como extrañas y la ataque. Tenemos que mantener ese sistema inmunológico que se vaya desarrollando, pero poco a poco. ¿Para qué? Para que se vaya acostumbrando al recipiente. Si lo dejamos despertar muy rápido, va a reconocer al paciente como extraño y lo va a atacar. Y no, es claro. Y entonces sería, se pierde el trabajo ya realizado, puede ser contraproducente. Sí, porque puede ser. Y entonces, usted compartió datos sobre los trasplantes que habían hecho en los pasados meses. O sea, que el autólogo es el, al menos aquí en Puerto Rico, es el más frecuente. Es el más frecuente. El trasplante más frecuente en pacientes adultos es el trasplante autólogo y se realiza en otras instituciones también en la isla. Y es el más común. A lo génico, pues como se realiza para condiciones que tienen una incidencia menor, como son las leucemias, como la síndrome mielodisplásico, por este ejemplo, pues es un trasplante menos frecuente. Claro. Ok, muy bien. De manera que, entonces, no se interrumpieron los trasplantes durante este periodo de aislamiento, de encierro, y entonces adoptaron como unas medidas de precaución adicionales. Si quizás pudiera comentar sobre algunas de ellas, porque todavía persiste preocupación en la población en general. Si puede evitar ir al hospital, mejor, porque en el hospital me puede enfermar. Sí. Pues mira, estas guías, estas medidas que nosotros implementamos, realmente no las inventamos. Hay una sociedad, el American Society for Blood and Marrow Transplants, desde que el inicio de la pandemia se estuvo bien activa, publicando una serie de recomendaciones y guías para que los centros de trasplante en la Nación Estadounidense pudieran continuar trabajando. Y nosotros realmente, desde bien temprano en la pandemia, empezamos a implementar ese tipo de recomendaciones que son aplicables tanto a la unidad de trasplante, que es donde el paciente está hospitalizado, como a la clínica. Y entre las precauciones que se llevaron a cabo, pues muchas de ellas, utilización del equipo protectivo en todo el personal, restringir las visitas a la unidad. Los pacientes que estaban hospitalizados por un periodo de tres a cuatro semanas, que es lo que usualmente un paciente de todos está hospitalizado en la unidad. Se permitió solamente que el paciente tuviera su acompañante, no se permitieron visitas. Eso fue un poco difícil para los pacientes, porque un trasplante no es un proceso fácil. Y para nosotros es bien importante el apoyo de los familiares, esa red de apoyo es súper importante. Tuvimos que recurrir ahí. Muchas veces los pacientes recurrían a FaceTime, electrónico para poder ver. A todo lo que la tecnología ofrece. Y muchos pacientes tenían hijos, que podían visitarlos porque eran hijos, pero para los pacientes, pues eso fue una de las cosas más difíciles, que le restringiéramos esas visitas. Un trasplante sin tener visitas es algo bien difícil, pero lo hicimos y gracias a eso, por más difícil que fueran esas medidas, es lo que nos permitió seguir funcionando. También se le pidió a los pacientes que el acompañante que tenían con ellos no saliera de la unidad. Usualmente el acompañante sale ya sea para comer o salir un momento a lavar la ropa del paciente, buscar, no sé, pidió que el acompañante se quedara preso, por decirlo así, con el paciente en la unidad. En un aislamiento en la unidad. Es una forma más fácil de pensionarlo. Y usualmente recorriamos a los familiares que iban, buscaban la ropa sin entrar a la unidad, la lavaban y se la traían, el hospital nos asistió con el programa de dieta. Por ejemplo, se le dio la dieta no solo al paciente, sino también al acompañante para que el acompañante estuviera saliendo a comprar comida y eso. Esa fue otra medida importante. En la clínica se restringieron las visitas de seguimiento. Limitamos las visitas de seguimiento en persona solamente para los pacientes que estrictamente lo requerían, que eran los pacientes que estaban más en ese periodo de recuperación agudo del trasplante. Pero pacientes que tenían seguimiento a largo plazo, pacientes que no requieren, que no estaban en la fase aguda del trasplante, esos pacientes se utilizó la telemedicina para evitar sobrecargar la sala de espera y evitar la exposición de los pacientes al trasplante. Igual se utilizaron medidas de seguridad como lavado de manos, mascarilla, hand sanitizer en las paredes, se limpió, se limpiaban las áreas entre paciente y paciente, de igual forma en la unidad. Fueron unas medidas bien estrictas, como te dije, basadas en recomendaciones. De igual forma, ahí habían ciertos pacientes que se consideran de alto riesgo, como son los pacientes de más de 70 años, pacientes que ya han tenido una infección previa. Hubo varios trasplantes, te puedo decir como dos a tres trasplantes que preferimos no hacerlos en esos tres meses y le pusimos al paciente en algún tratamiento de mantenimiento para luego dejar el trasplante para cuando el periodo de la pandemia estuviera menos agudo y el riesgo fuera mucho menor. Muchos de esos pacientes ahora se están reintegrando al programa para coordinar el trasplante, ya que ahora sabemos que la pandemia está en un periodo más bajo, de menos riesgo, y eso también lo hicimos en base a las recomendaciones. Y algo que empezamos a implementar en el mes de mayo, no lo pudimos hacer en marzo y abril, pues sabes la situación que hay con las pruebas de PCR. Realmente no habían pruebas disponibles ni siquiera para diagnosticar los pacientes con COVID, pero ya en el mes de mayo esta situación de las pruebas está más flexible. Una vez logramos tener la prueba disponible, empezamos a implementar un protocolo donde se le hace la prueba de COVID por PCR al paciente 72 horas antes de admitirlo. Y así nos aseguramos que el paciente tiene una prueba de COVID molecular, que es la prueba más sensitiva, negativa justo antes del trasplante. Y también se está haciendo eso en el donante antes de colectar la célula madre. Eso lo empezamos a implementar ahora en el mes de mayo. Ok. Entonces, es interesante, obviamente está hablando de medidas especiales ante el escenario del COVID-19 y son adicionales a las que regularmente ejecutan, como tener la unidad de aire presurizada, como tener los filtros de aire de alta frecuencia, la luz ultravioleta. La unidad no tiene, tanto la unidad como, la unidad de trasplante tiene presión positiva en todos los cuartos, en todas las unidades. Eso evita que el aire que está afuera en otras áreas del hospital entre a la unidad. Todo el aire acondicionado de la unidad de trasplante desde que se diseñó el programa, se utilizó una unidad de aire acondicionado aparte de la unidad del hospital. Y todos estos conductos de aire tienen filtros EPA. Los cuartos de la unidad son cuartos individuales. Incluso, nosotros recientemente, que esto nos ha permitido mejorar mucho la seguridad de nuestros pacientes y aumentar la cantidad de pacientes que vemos en la clínica, en el mes de junio ahora nos movimos a una facilidad que tenemos en el noveno piso del hospital, que es una clínica multidisciplinaria de trasplante de médula. Y ya ahí estamos siendo capaces de ver muchos más pacientes del área ambulatoria. Porque es una clínica preparada. Esa clínica se diseñó para pacientes inmunosuprimidos y realmente las condiciones y las facilidades tienen todo lo que se requiere para ver un paciente en una situación como la pandemia que estamos enfrentando por el COVID. ¿Pero qué tipo de pacientes se reciben ahí? En la clínica. Sí. Se reciben pacientes que se están evaluando para trasplante, se reciben pacientes que están en la evaluación antes del trasplante y pacientes que están recibiendo sus seguimientos, sus visitas de seguimiento, luego de que son dados de alta del hospital. Ok, ok, muy bien. Estas medidas de, por ejemplo, limitar las visitas y que sea un solo acompañante y que sea acompañante que quede también en una especie de lockdown en el hospital, ¿se van a mantener a pesar de que estamos viendo unos números con el COVID que no son alarmantes en Puerto Rico? Para nosotros eso es súper importante y a pesar, no hemos bajado la guardia. Y esto es lo que te digo, para nosotros esto es bien valioso porque es lo que nos ha permitido seguir funcionando y no queremos descuidar eso. Y realmente a pesar de que ahora pues los números están mejor, el panorama del ambiente se va un poquito más positivo, nosotros hemos mantenido esas medidas y las vamos a seguir manteniendo hasta que veamos que hay un cambio en la recomendación que da el American Society for Blood and Marrow Transplant, que es la sociedad o la organización por la que todos los centros de trasplante en Puerto Rico y en Estados Unidos se dejan. ¿Son plantados en el hospital oscilomotos o mayormente residentes de Puerto Rico? Sí, nosotros, la mayoría de nuestros pacientes trasplantados son residentes de Puerto Rico. Sí recibimos pacientes, hemos hecho trasplante en pacientes de República Dominicana, hemos hecho trasplante en pacientes de Estados Unidos que residen en los Estados Unidos y necesitan un trasplante y deciden venir a Puerto Rico y para poder hacer su trasplante aquí cerca de la familia. Islas Vírgenes. De Venezuela recibimos un paciente una vez también, pero la mayoría, yo te diría más del 95% son pacientes residentes aquí en la isla. Muy bien. Entonces, como han podido continuar con el programa, no estaríamos hablando de quizás una acumulación de candidatos a trasplantes. Exactamente, eso es bien importante. Gracias a que hemos podido continuar el programa, no hemos tenido, realmente fueron pocos casos, dos a tres casos que se aguantó el trasplante porque eran pacientes que entendíamos que eran de mucho más riesgo, ya sea por la edad o alguna condición crónica, pero yo te diría que más del 90% de los pacientes pudieron tener su trasplante a tiempo y eso nos ha permitido seguir funcionando y seguir dando la oportunidad de recibir el trasplante a tiempo a los otros pacientes. El componente de educación es súper importante y nosotros también le damos mucha importancia a esto en la evaluación pretrasplante, de educar a los pacientes, con sus citas con la coordinadora, que es una enfermera que es la que se encarga de preparar el paciente para el trasplante, se les explica bien las medidas de seguridad, se les explica, pero eso es algo que como te dije, lo hacemos, no fue tan difícil para nosotros implementarlo porque lo hacemos realmente con todos nuestros pacientes respecto al staff o el equipo de médicos y enfermeras. Y de apoyo. También se tomaron medidas, aunque no fueron tan estrictas, el equipo de enfermería del programa de trasplante de médula ósea solamente es un equipo que está restricto a la unidad, no se comparte con otras áreas del hospital. Y eso lo aplicamos mucho más estrictamente durante la pandemia, pues evitamos que nuestros enfermeros hicieran algún turno quizás en otra área del hospital. Y de igual forma los médicos, pues tratamos de no exponernos a pacientes de COVID y que parte del equipo médico, pues estuviéramos restrictos, por lo menos los infectólogos, por dar este ejemplo, si un paciente necesitaba un especialista en infectología, tratamos de utilizar un solo especialista en infectología, pues para evitar así la exposición a los pacientes, esa fue otra medida que se llevó a cabo. Y realmente eso ha sido la clave, esa ha sido la importancia de que pudimos seguir funcionando aún en un periodo tan difícil como la pandemia. Exacto. Doctor, ya que estamos en el tema, me parece quizás pertinente repasar quiénes son candidatos a trasplante de médula ósea, más allá de las condiciones que ameriten el trasplante o para las cuales el trasplante sea una opción, un tratamiento. Pero entiendo que hay también unas consideraciones en términos de edad. Sí, son varios factores. Son varios factores. Como tú mencionas, hay dos tipos de trasplante. Autólogo es cuando la célula madre proviene del mismo paciente. Alogénico es cuando la célula madre proviene de un donante. En alogénico somos un poco más estrictos con los criterios y porque es el tipo de trasplante que tiene una mortalidad mayor y tiene un mayor riesgo de complicaciones. Entonces, la edad realmente no es un factor tan importante. La edad, que podemos ver un paciente de 70 años que esté en buena condición física. Aquí lo más importante, más que la edad, aunque para un trasplante autólogo y alogénico, ya después de los 70 años sabemos que eso es un paciente que independientemente el riesgo es un poco mayor. Pero más que la edad, más que un número de la edad, lo más importante aquí es la condición física que tenga el paciente y las comodidades o las condiciones adicionales que tenga ese paciente como lo son la diabetes, la hipertensión, enfermedad del corazón. Nosotros hacemos una evaluación bastante completa y exhaustiva antes del trasplante para poder dejarnos llevar por esos resultados y poder decidir realmente qué paciente es un candidato a trasplante y cuál no. Pero no es como una regla de que si tienes más de 60 años no eres candidato. No, realmente no es la edad. La edad se toma en cuenta, sobre todo si el paciente tiene más de 70 años. Pero lo más importante aquí es la condición física que tenga el paciente y las comorbilidades, las otras condiciones de salud crónicas que pueda tener ese paciente, que pueda representar un riesgo o posibles complicaciones. Y si padece o no alguna otra condición que comprometa ese sistema inmunológico. Exactamente, exactamente. Y el donante también es algo que se toma en cuenta. Por supuesto. No queremos que el donante tenga ninguna condición autoinmune ni ninguna infección que le vaya a pasar al paciente. Recuerdo hace algunos años, al menos mi percepción, es que había campañas bastante intensas, por no decir agresivas, convocando a personas que se hicieran disponibles para ser donantes de médula ósea. Sí. Y eso, hace tiempo que no veo una campaña en ese sentido. Me parece que también aquí es pertinente hablar de quién es candidato a donante y que cuando uno da una médula ósea, o sea, uno no necesariamente va a enfermar o va a padecer de algo o pierde algo. Eso es bien importante mencionarle y qué bueno que traes ese tema porque es algo sí que anteriormente lo hemos estado... Y tenemos... Uno de los planes que tenemos es empezar a reforzar esa campaña en colaboración con las sociedades y organizaciones que se dedican a educar y a concientizar sobre esta necesidad. Y es porque la razón principal, cuando necesitamos un donante, la mejor opción es un hermano del mismo papá y mamá que sea 100% compatible. Pero ¿qué pasa? Solamente 25% de los pacientes que necesitan un trasplante tienen esa suerte. O sea, por eso es que para el 75% de los pacientes que resta, pues, una de las opciones que tenemos es conseguir un donante en el registro de donantes que en Estados Unidos se conoce como National Marrow Donal Program o BDMAS, como es la otra sigla que se utiliza. Sin embargo, nuestra situación como hispanos o latinos nos ponen una desventaja porque en el registro de BDMAS solamente alrededor de un 10% de los donantes son hispanos. Y sabemos que con la mezcla que tenemos acá en Puerto Rico de las distintas razas, pues, nosotros no nos parecemos necesariamente a un donante caucásico o de Estados Unidos. Para que tenga un ejemplo, si un paciente estadounidense o caucásico necesita un trasplante, la probabilidad que tiene de conseguir un donante en el registro es más de un 90% versus un 20%, que es lo que es más o menos la posibilidad para un paciente hispano. Por eso es que tenemos que aumentar, hacer campaña y educar para que tengamos más donantes hispanos en el registro de donantes del National Marrow Donal Program. Muy bien. ¿Y esto sería a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico? A nivel de Estados Unidos y Puerto Rico. Y Puerto Rico. El banco de donantes que nosotros utilizamos sería ese. Más cuando... ¿No existe como un registro local? No, no existe un registro local. Eso es una campaña que, como mencioné, vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque posiblemente en el próximo año, una de las metas que tenemos como programa es comenzar a realizar trasplantes en la isla con donantes del registro. Pero para yo aumentar la probabilidad de que un donante, una persona de Puerto Rico consiga un donante en el registro, pues tengo que aumentar la cantidad de donantes puertorriqueños o hispanos en el registro. Y eso no debería ser tan difícil porque aunque en la isla se estima que quedan 3.2 millones, pero de igual forma se calcula que en Estados Unidos puede haber 5 millones o más. De puertorriqueños. Exactamente. No debería ser tan difícil. Es el asunto de educar y concienciar. Educar. Muchas personas no quieren ser donantes de médula ósea porque piensan que les van a extraer la médula ósea del hueso. Ajá. Esa es la idea más... La idea que más yo veo cuando viene un paciente preguntando cómo es el proceso es ese, que piensan que... Y suena muy doloroso. Que el proceso de extraer la célula madre es similar al de una biopsia de médula ósea que es un proceso doloroso y molesto. Ajá. Sin embargo, yo te diría que en los inicios de trasplante de médula ósea esa es la única forma que uno tenía para extraer la célula madre del hueso. ¿Y cómo se hace ahora? Tenemos factores de crecimiento o medicamentos que uno puede administrar al paciente. Y esos medicamentos lo que hacen es que estimulan la médula ósea a aumentar la producción de células madres hasta el punto que esas células madres es como si no ocupieran en el espacio que está dentro del hueso y entonces salen al torrente sanguíneo. Y con estos medicamentos logramos sacar, logramos movilizar las células madres del hueso al torrente sanguíneo, logramos que la sangre del paciente se llene de células madres y ahí lo que hacemos es que conectamos el paciente a una máquina de aféresis similar a la máquina que se está utilizando para donar plaquetas o para que haya un plasma convalesciente de COVID. Claro. Esa máquina lo que hacemos es programarla para que extraiga células madres y de esa forma podemos tener las células madres ya sea del mismo paciente o de un donante para hacer un proceso que las complicaciones que tiene son mínimas. Es como donar plaquetas. Como donar plaquetas. A veces tenemos que ponerle patéteres al donante similar a un catéter de diálisis pero no es algo que es 100% necesario ni se hace en todos los casos. Pero eso es lo más invasivo que quizás va a ocurrir y por lo menos acá en auxilio es un radiólogo intervencional el que lo pone que eso no es un riesgo tan alto para el paciente. Pero esa percepción errónea de muchas personas de que te van a sacar la célula directamente del hueso es lo que muchas veces evita que voluntariamente entren al registro de donantes. Y eso yo creo que dentro... Maravilloso. Es una de las cosas más importantes que tenemos que reforzar. Qué bien, maravilloso. Pues qué bueno que entramos en esto y lo aclaramos. Yo todavía era de las que pensaba, también creía que se extraía del hueso. Literalmente de la médula ósea. Actualmente no, actualmente no. En algunos tipos de trasplante para pacientes pediátricos, sobre todo pacientes bebés bien pequeños, a veces el médico, el especialista en trasplante prefiere extraer las células madres de la médula ósea porque eso representa menos riesgo de que el sistema inmunológico del donante ataque al niño. Y como es un niño realmente uno no quiere que se... Pero son realmente casos raros o condiciones que no necesariamente son cáncer, son inmunodeficiencias o problemas de producción en la médula ósea. Esos son casos... Nosotros en el hospital hemos hecho alrededor de seis colecciones de médula, pero han sido para pacientes con aplasia medular, que es una condición, no es cáncer, es una condición donde la médula no produce y la cambiamos por otra. Y ahí, pues para disminuirle el riesgo de enfermedad de injerto contra hueso, pues preferimos extraer las células del hueso. Bueno, pero en síntesis, es un procedimiento, el del donante, sencillo, seguro, que requiere el mínimo de sacrificio para... Y que puede significar la vida para otra persona. Respecto al tiempo, que es la otra pregunta que dicen, que ah, no, pero que yo trabajo, tengo que dejarle trabajar realmente. Mira, el tiempo máximo que va a requerir un donante para hacer la evaluación y colectar las células madre no es más de dos semanas. Ok. Una semana para evaluarse por el médico y hacerse una serie de pruebas y laboratorios que son necesarios para hacer el clearance o cualificar a ese donante. Y la otra semana es la administración del factor de crecimiento seguido por la colección de células madre. No va a cogerle más de dos semanas de su tiempo. Y yo todavía no he tenido ningún donante que no haya podido donar porque en el trabajo no quisieron darle esa oportunidad, esa oportunidad, esos días libres para poder realizarlo. De nuevo, es porque es que se le puede dar vida a otro ser humano con ese pequeño mínimo sacrificio. Muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, doctor Alexis Cruz Chacón, hematólogo, oncólogo y fundador del programa de trasplante de médula ósea del hospital Consiglio Montoya de San Juan. De verdad, muy agradecida. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y gracias. Estamos aquí a la orden para, pues... Cuente con nosotros para la campaña, porque hay que reclutar donantes, más donantes. Así que nuevamente, gracias por su tiempo. Y a ustedes, amigos de la revista Medicina y Salud Pública, gracias por conectar. Esta conversación ha sido muy interesante, fascinante. Hemos aprendido muchísimo. Así que a compartirla muy bien. Será hasta la próxima. Chao. Chao.